El técnico aviador Álvaro Guillermo Peña opina sobre la coyuntura actual después de haber recibido cuatro partidos de suspensión por un informe ampliatorio del árbitro orureño Gary Vargas y también opina sobre el hecho de que el mismo referee orureño no se pronunció al respecto de los incidentes de los que formó parte César Farías. Así es nuestro fútbol. Yo no pretendo que lo sancionen a Farías, nunca había pedido que lo sancionen, pero sí voy a pretender que el mismo árbitro tiene que dar el mismo informe, seguramente porque él tiene tele en su casa, tiene amigos, tiene colegas, tiene familia, tiene que hacer lo mismo, tiene que tener personalidad y demostrar lo que pasó en la cancha. Ahora que diga, yo no lo vi con tantas imágenes que hay, bueno, yo pienso que él tiene que tomar una decisión correcta y justa. ¿Cambió la dirigencia? ¿Ha cambiado algo el fútbol nacional? Yo la verdad que todo esto más bien ha generado más problemas.